¡Suscríbete al canal! Son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitarradio.net y allí pagar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonita Radio, bienvenidos nuevamente a este su programa deportivo Más de una milla. Yo soy Rodrigo Otero Gorko y estamos en vivo en el Estudio Quiquito Otero en Guaynabo, Puerto Rico para el mundo entero. Hoy es jueves 20 de junio del año 2024. Gracias a todos y todas por estar conectadas. El primero en llegar a este programa se llama Benjamín Rivera y Benjamín Rivera arrancó, arrancó el chat de este programa en vivo con el siguiente escrito y cito. Buenas tardes, digo, dijo buenas tardes primero, dijo buenas tardes los Orioles Wynn, Orioles Wynn. Después puso, después escribió, se acabó el break en la azotea, Orioles al primero este viernes. Apúntalo en la nevera como dice ese prócer de Bonita Radio. Señor Benjamín Rivera, qué bueno que está con nosotros tempranito y qué bueno que está gozando. El tema de los Yankees de Nueva York y los Orioles de Wynn lo vamos a tocar oportunamente. Pero me alegro que usted haya llegado a este programa con la intención de hacer este espacio un poco jovial, entretenido por la confrontación entre Orioles y Yankees. Y yo quiero decirle a usted que es probable, es probable, que usted sea el único puertorriqueño fanático de los Orioles de Wynn. Si usted conoce a otros, por favor, invítenlos a este programa. Pero estoy bien contento porque, ¿usted sabe cuál es el problema? El problema es que hay muchos fanáticos de todos los equipos menos de los Yankees. Gente que realmente no tienen un equipo per se, sino yo le voy en contra a los Yankees de Nueva York. O sea, son, como decía nuestro amigo Elio Castro Tirado. Gente que son fanáticos de los 29. O sea, los otros 29 equipos que no son los Yankees. Yo siempre he respetado a aquellos que son fanáticos de su equipo. Como Javier González, que acaba de llegar por ahí, que es fanático de los meses de Nueva York. Como mis amigos, que aunque diferimos, son fanáticos de verdad de los Medias Rojas de Boston, como es Daniel Clemente. Como usted, Benjamín Rivera, que es fanático de los Orioles de Baltimore. Como mi amigo Ricardo Arrillaga, que es fanático de los Bravos de Atlanta. Con ese tipo de fanáticos yo nunca he tenido problemas. No es que tenga problemas con los otros, pero en cuestión de respeto, yo le tengo a esos que tienen su equipo. Y si me ganan, pues me ganaron. El problema que tienen ustedes, los Orioles, es que todavía están segundos. Y hoy es el último juego. Hoy es el último juego. Déjame decirles. Es verdad que ustedes juegan hoy contra nosotros y juegan entonces el viernes, pero voy con eso ya mismo. Voy con eso ya mismo. Buenas tardes, gente bonita. Rodrigo, soy Leona, pero los Osos ganaron. Ahí hay otra que también ha sido firme. Ella es Leona de Ponce de Guandamato. Fanático de los Orioles y de los Reds y de los Rojos, ¿verdad? Usted me había dicho, eso de tener dos equipos a mí es como María Rodríguez Caloca, que ella es cangrejera, pero también es changa de naranjito. O sea que en los deportes donde los changos o changas juegan y juegan los cangrejeras o cangrejeros, que solamente en el voleibol femenino, pues ella está de oro. Porque ella tiene un 50-50. Usted me sigue cada noche, cada noche. Pero nada, vamos para adelante. Hoy vamos a hablar del baloncesto superior nacional. Vamos a hablar de las grandes ligas. Vamos a hablar de las selecciones nacionales de baloncesto. Y vamos a acabar con el tema de cartismo, que hay una nueva entrega de Bonita en la Calle, ya colocada en nuestras plataformas. Para que vean esa entrevista que le hicimos a la joven Paola del Valle Longo, que es una corredora de cartismo y que estuvimos el sábado ahí en Salinas. Y no solamente vimos una gran cantidad de personas compitiendo y acompañando a los competidores y competidoras allá, sino vimos muchos niños, muchas niñas. Y esa conversación con Paola del Valle, pues nos llena a nosotros, nos permite ver la posibilidad de que mujeres, niñas, jóvenes se integren a deportes que no tradicionalmente, históricamente había mujeres envueltas. Pues sepan que pueden, que sí, que eso está ahí, que ustedes pueden hacerlo. Vayan a esa entrevista de Paola del Valle Longo, ahí en nuestras plataformas de Bonita Radio. Pero vamos a hablar un poquito del evento del pasado sábado ahí en Salinas. Bueno, dice Edgar, Rodrigo, estás tranquilo porque no has escuchado hace mucho tiempo la palabra ñanqui entre tus internautas. Edgar García, yo sé que usted está citando a nuestra amiga María Rodríguez Caloca, que es cierto, es cangrejera, también es changa, pero es anti yanqui. Y su manera de expresar su disgusto hacia ese equipo, 27 veces campeones, debo añadir, escribiendo su nombre incorrectamente, en vez de con Y, con ñ. Así es que, gracias Edgar García, ¿cierto? María Rodríguez Caloca no había escrito ñanqui aquí hace mucho tiempo, pero usted lo acaba de hacer. Así es que, muchas, muchas gracias por eso. Vamos para encima. Bueno, vamos a empezar con el baloncesto superior nacional. Ayer hubo dos jueguitos en calendario, empezando por la victoria de los indios de Mayagüez sobre los Atléticos de San Germán. Los indios enterraron más a los Atléticos, que siguen últimos en la sección o en el grupo A de la liga. Y ya yo creo que la cosa se le está haciendo bien, bien tarde. Ya mismo vamos a decir cuántos juegos le quedan a cada equipo. Mayagüez llegó más veces al canasto que en San Germán y superaron una buena puntería atlética. Los Atléticos tiraron mejor en términos de porciento de campo en total y de la línea de tres puntos también. Pero Mayagüez llegó más veces. O sea, Mayagüez sobrevivió por el volumen de canastos que pudo intentar. Mayagüez con esta victoria se consolida en la segunda posición del grupo A. Kyle Viñales fue el mejor por el equipo de los indios con 19 puntos, 6 asistencias. Cameron McGriff, 18 puntos y 11 rebotes. Luis López Martínez con 18 puntos saliendo del banco. Diamond Stone con 14 puntos y 8 rebotes. Y Jorge Pacheco con 12 puntos y 9 asistencias en la victoria de los indios por el equipo de San Germán. Eric Ayala con 23 puntos y 6 rebotes. Antonio Gordon con 15 puntos y 8 rebotes. Jader Fernández con 14 puntos y 5 asistencias. Nate Mason con 10 puntos y 8 asistencias. Y Pelacoco Hernández con 10 puntos y 7 rebotes. Entonces, como les dije, el equipo de San Germán fue mejor que el equipo de Mayagüez en la puntería, pero no en el volumen. Como les dije, el equipo de Mayagüez sobrevivió por el volumen de veces que fue al canasto o llegó al canasto. El equipo de San Germán tiró 50% de campo, que es excelente, excelente. Pero fueron 64 veces al canasto, metieron 32 canastos. El equipo de Mayagüez que tiró 47%, que no está nada mal, tiró 73 veces, 9 canastos más intentaron que el equipo de San Germán. Y metieron 2 canastos más, que son 6 puntos de diferencia. Y usted ve que ese juego se acabó por 4 puntitos. En la línea de 3 puntos, debo decir, el equipo de Mayagüez fue mejor en porcientos que el equipo de San Germán, pero el volumen fue para San Germán. Eso fue al revés en los tiros de 3 puntos. Mayagüez tiró 56%, pero tiraron 18 canastos, metieron 10. Eso es... Ve, espérate, déjame ir para acá. Déjame ir para acá. Eso es lo que hay que hacer. Usted, usted tiene una... En ese caso de los indios de Mayagüez ayer, tiraron 18 canastos y metieron 10. ¿Cincuenta y cuánto? ¿Cincuenta y seis por ciento de tiros de 3 puntos? Usted, ve, ellos pudieron haber tirado un poquito más porque la estaban metiendo. Pero fíjate. Fíjate cómo ganan el juego con pocos canastos de 3. Intentado y vieja notado. Eso es, señoras y señores, puntería. Eso es inteligencia en cancha. El equipo de San Germán metió 12 canastos de 3 puntos. Dos más que el equipo de Mayagüez, pero tiró 31 veces para un 39% en ese departamento. Tiraron más, metieron más, pero en porcientos menos. Al final, la diferencia fue la cantidad de puntos totales o de canastos totales. En el caso de los tiros libres, ahí también vemos la diferencia en los puntos que quedan. Si el juego se acabó por cuatro puntitos, usted puede ver que esos dos canastos por encima que metió el equipo de Mayagüez, que sabemos que son de dos puntos porque los canastos de 3 puntos los metió el equipo de San Germán, la mayoría, pues son cuatro puntos de diferencia y también podemos observar que en los tiros libres el equipo de Mayagüez que tiró menos por ciento fue 27 veces a la línea, metió 18 para un 67 por ciento. El equipo de San Germán tiró para un 71, metieron 15 canastos de tiro libre, o sea, tres menos que el equipo de Mayagüez. Así que usted ve, Mayagüez fue mejor que ellos en porcientos de tiros de 3 puntos, no así, en el porciento total de canastos, pero sí tuvieron más volumen en los canastos totales. Y pudieron entonces meter más canastos del tiro libre que el equipo de San Germán. Volvemos a lo que yo les he hablado de la puntería versus el volumen, siempre es bueno tener buena puntería, o sea, un buen porciento. Eso le garantiza a usted que usted está aprovechando sus turnos con el balón en la ofensiva. No obstante, si usted puede tener muy buena puntería, pero si mete 10 canastos menos que el otro equipo, aunque tengan mala puntería, pues eso le dice dos cosas. Número uno, que usted no puede detener el esfuerzo de su contrincante en llegar al canasto. Y si ellos llegan al canasto, siempre van a tener más oportunidades a meter. Por lo tanto, el volumen de canastos es importante, además de la puntería. En este caso, tenemos un equipo que tiró 50% y el otro tiró 47%, que no está nada mal, excepto que el que tiró 47% fue nueve veces más al canasto que lo que hizo el que tiró 50%. Y eso provocó que anotaran dos veces más de lo que hizo el otro equipo que fue más certero. Y eso siempre es importante, hay que tener las dos cosas en mente. Así es que con esta victoria, el equipo de Mayagüez, como les dije, se queda bastante cómodo ahí en la segunda posición, con marcas de 14 y 13. Ojo con los santeros, los santeros han ganado un ser corrido. Los atléticos, por su parte, se hunden más en el sótano, ahora con marcas de 10 y 19. Y se les está haciendo bien, bien tarde para salir de ese hoyo. Y ese hoyo, como dije, es un hoyo que están metidos ahora mismo. Los piratas, los leones y los atléticos. Recuerden la regla del que llega quinto en el otro grupo, puedes retar al que llegó cuarto en este, porque si tiene mejor récord. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Bueno. Seguimos entonces. ¿Qué otro jueguito va a ir? El juego para desempatar el liderato del grupo B. Llegó ahí el gigante mayor, Héctor Ortiz. Un abrazo, señor. Dice Griselia que por fin el internet la deja conectarse y escribir. Nunca es tarde cuando la dicha es bonita radio, Griselia. Un abrazo grande desde la cuna San Germenia. Estaba hablando de tu equipo ahora. No les va a vivir. Bueno, este juego de desempate en el liderato del grupo B. Los Mets de Guaynabo derrotaron a los criollos de Caguas 105-96 para retomar el liderato de ese grupo. Jason Page fue el mejor por Guaynabo con 34 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias. Hollis Jefferson, 24 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias. Benito Santiago, 10 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias en esta victoria. Por el equipo de los criollos, Travis Trice, excelente, 39 puntos para él, 7 asistencias. También recogió 4 rebotes. Marlon Hargis, 13 puntos. Jaquil Mitchell con 12 puntos y 8 rebotes. Y John Jenkins, 12 puntos, 3 rebotes en esta derrota de los criollos. Guaynabo tiró para un 54%. Vea, aquí tenemos un ejemplo donde el equipo que ganó no solamente tiró más veces y metió más canastos, sino que fue más certero. 54% para el equipo de los Mets de Guaynabo tiraron 72 veces, metieron 39 canastos. El equipo de los criollos, 47% de 77-36. También fueron mejores en la línea de 3 puntos, 39% de 23-9. 31% tiró el equipo de Caguas de 36-11. Fueron más certeros, pero fíjense que el equipo de Caguas metió más canastos de 3, pero tiraron mucho. El equipo de... Perdón, el equipo de Guaynabo tiró 94% del tiro libre de 19-18. El equipo de Caguas tiró para un 87, de 15-13. Ahí hay 5 puntos de diferencia. 12-7 dominó Guaynabo en los cortes de balón. Eso provocó 14 tenovers del equipo de los criollos a solamente 10 del equipo de los Mets. Como les dije, este resultado coloca al equipo de los Mets ahora en el liderato del grupo A. Perdón, del grupo B en el baloncesto superior nacional. Así es que ya lo saben, mírenlo ahí. Los Mets adelante con marca de 17-11. Criollos, perdón, gigantes ahora con marca de 17-13 en la segunda posición. Héctor Ortico usando. Los Criollos ahora 16-2 en la tercera. Cangrejeros 16-13 en la cuarta. Los Osos de Manatí con marca de 14-16 en la quinta. Y los Vaqueros de Bayamón con marca de 9-19. Últimos en el solitario, oscuro y frío sótano. Esta noche hay dos jueguitos, perdón, tres jueguitos en calendario. El equipo de los Piratas de Quebradilla reciben a los Calientísimos. Déjenme venir para acá, perdón. A los Calientísimos. Santeros de Aguada. Vamos a ver si pueden continuar esa racha y ver si el equipo de Quebradilla les urge ganar juego. A Quebradilla les urge ganar juego y estar pendiente no solamente a los leones que los están acechando, sino al otro lado a los Osos. Tienen un problema de leones y un problema de Osos. Esos piratas. No les va a vivir. Los Capitanes de Arecibo, que vienen de coger una pela contra los Cangrejeros de Santurce, reciben a los Campeones Gigantes de Carolina hoy en el Petake Iguina. ¡Uf! Ese equipo de los Gigantes ya está en forma. Sabemos que no está Tremont Waters, que no está George Condit en la alineación, porque ya están con la selección nacional, pero ¡ojo! Porque recuerden que cada uno de los equipos que tiene jugadores convocados a la selección nacional puede, pudo, sustituir esos jugadores por refuerzos en lo que regresan. En el caso de Carolina, hace dos programas atrás, habíamos hablado que Mike Scott iba a hacer uno de esos refuerzos, pero no fue así. Les digo enseguida porque aquí lo... En el caso de Carolina, los centros Thomas Robinson y Kwandari Weatherspoon son los que están sustituyendo a Tremont Waters y a George Condit, que están en la selección nacional. Así que ponga eso en la nevera. Thomas Robinson, recuerden, el año pasado tuvo un papelón, en el buen sentido de la palabra, durante la temporada regular con el equipo de Quebradilla. Así que ponga eso en la nevera. Bueno, pues tenemos esos juegos. Capitanes reciben a los gigantes, los piratas reciben a los santeros y los leones de Ponce reciben a los vaqueros de Bayamón. Importantes juegos para Quebradillas y para Ponce. Súper importante, no menos importante para los otros equipos, pero en estos equipos particularmente les urge ganar juegos. Les urge ganar juegos. Y mantenerse a distancia o accesible al récord que tenga el quinto lugar del otro grupo, que es importante. Bueno, en este torneo, a estas alturas, a Arecibo les restan cuatro juegos por jugador. Hoy hay uno. Mayagüen les restan siete juegos. A Guada les restan tres. Eso es importante porque a Guada está enrachado y podría ganar los juegos que le quedan. Sería extraordinario como acaba en esta temporada. A Quebradillas les restan cinco juegos. A Ponce les restan siete. Y a San Germán cinco. La ventaja en esta carrera, en esta carrera la tiene el equipo de Ponce, porque tiene más juegos todavía frente a ellos. El equipo de Quebradillas le quedan cinco. Y Manatí, en el otro lado, le quedan cuatro. O sea, que después que Manatí termine, a Ponce todavía le quedarían tres juegos adicionales. Y tienen entonces el beneficio de saber qué récord tendrían para poder asumir esa, retar a ese equipo, no tener que recibir el reto del equipo de Manatí si llegan en la cuarta posición y rebasan a ese equipo de Manatí. O sea, que la ventaja ahora mismo la tiene el equipo de Ponce por la cantidad de juegos que les resta y el récord que tienen. Los Leones tienen marca de once y dieciséis. Y les restan siete juegos. Los Piratas que tienen marca de doce y diecisiete, le quedan cinco juegos. Les digo que la ventaja la tienen los Leones de Ponce, porque los Leones están escasamente a juego y medio del equipo de los Piratas. Si Ponce logra ganar tres, cuatro juegos de esos siete que le quedan y el equipo de Quebradillas gana uno, gana dos, al final los Leones de Ponce podrían rebasarlo. Y los Leones tienen que observar lo mismo que tienen que hacer los Piratas. Tienen que observar entonces el récord del equipo de Manatí que también, digo que también no, que les restan cuatro juegos nada más. O sea, que tienen menos oportunidad, menos tiempo para permanecer o para mejorar esa marca que tienen ahora de catorce y dieciséis. Y los Osos van a estar pendientes siempre de lo que esté pasando en el otro lado, porque como les digo, la regla les permite, ellos teniendo mejor récord que el cuarto, el quinto lugar, teniendo mejor récord que el cuarto lugar en el otro lado, retarlos en un juego de eliminación. Así es que es bien importante. En el otro lado, a Guaynao le restan seis juegos, a Carolina le quedan cuatro, Cagua seis, Santurce cinco, Manatí como les dije cuatro, y Bayamón le restan seis juegos en su torneo regular. Así es que ya lo saben, ponga eso en la nevera. Estamos ya entrando a los últimos, tirando los últimos cartuchos. Tirando los últimos cartuchos. Héctor Ortiz dice, a Scott estratégicamente lo dejaron descansando de su larga temporada en Francia. Sabemos que lo habían anunciado, es buena, si en efecto la estrategia es esa, me parece que es legítima, está bien. Carolina básicamente tiene su clasificación ya asegurada. Lo que resta es saber en qué posición va a llegar y podrían llegar en la primera posición en ese grupo B y tener un mejor cruce en la postemporada, donde se deben unir en algún momento ya durante esa postemporada Tremont Waters y George Condit. Así es que si esa es la razón, pues es buena decisión. Dice por aquí, hablando de los Juegos Olímpicos, que ya me enteré que hay una alerta máxima en París, ese equipo llevará a Estados Unidos en Mancolino y se hospedarán en la Vía Olímpica. Pregunta, estoy, voy a entrar al tema de los Juegos Olímpicos en la próxima semana. Sí, hay mucha alerta, pero yo tengo que decir, Edgar, desde que yo tengo uso de razón, los Juegos Olímpicos siempre están bajo amenaza de ataques terroristas, de conflictos que hay en el mundo. Esto no es nuevo. Sí, hay que estar alerta, particularmente en estos tiempos. No estoy menospreciando en los tiempos, pero de ahí yo creo que los Juegos que más cerca estuvieron a cancelarse en los últimos años fueron los pasados. Los Juegos de Tokio, precisamente sabemos que estábamos dentro de la pandemia, se llegaron a atrasar un año completo, pero aún así se llevaron a cabo. Bueno, hay mucho interés en los Juegos Olímpicos y hay mucho dinero disponible para resolver cualquier asunto que haya que resolver en términos de seguridad y demás. Pero vamos a entrar en ese tema ya la semana que viene. Rodrigo, hay que analizar en ese equipo, qué equipo se enfrenta a Quebradilla y qué equipo se enfrenta a Ponce, porque cualquier va con un manatí y yo soy pirata Benjamín. Lo estoy haciendo estratégicamente para citarlo, creo que fue usted mismo el que usó a Héctor Ortiz, estratégicamente. Hoy les digo con los Juegos que le restan y mañana entonces vengo con qué equipo le queda jugar a cada uno. Es importante dejar pasar los Juegos que van a ver esta noche para entonces saber los efectos de esos Juegos, para entonces entrar a ese análisis para el fin de semana y ver cómo les va durante el fin de semana. Así es que ya lo saben. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué hora es? 12 y 31. No se olviden, amigos y amigas, que este programa siempre he traído a ustedes por la cooperativa de Vega Alta. De tu lado siempre, la cooperativa Manuel Ceno Gandía. Solidez y Futuro y por Buen Vecino Café ahí en la Avenida Hostos en Atorrey. Gracias a ellos por siempre estar con nosotros auspiciando este proyecto y a ustedes por estar conectados con nosotros siempre aquí en Bonita Radio. No se olviden que pueden, lo más que nos ayuda es que usted comparta los contenidos, le dé like, se suscriba a nuestras plataformas y no se olviden que puede también ayudarnos con donaciones, lo puede hacer a través de nuestra página de internet bonitaradio.net ahí puede hacer donaciones a través de Paypal o tarjetas de crédito. También puede ir a TH Móvil en la sección de negocios, nos puede encontrar como Bonita Radio, también puede encontrar allá la Fundación Periodismo 21 que apoya a Bonita Radio en esta gestión periodística y también puede enviar chequeos y los postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21, lo puede abreviar FPS 21, PMB número 284 P.O. Box 19 40 00 San Juan, Puerto Rico 00919-4000 Lo que les estoy diciendo de mañana, mañana les traigo ¿Qué equipos les resta? ¿Cuáles van a ser los contrincantes de Ponce, Quebradilla y Manatí? Es importante lo que nos está diciendo Benjamín Rivera, pero quiero dejar pasar los juegos de hoy, específicamente, para entonces saber, no solamente como los contrincantes, sino como esos juegos podrían afectar a sus contrincantes, porque están en búsqueda de posición, estarán en búsqueda de posición también, como dije, Carolina podría llegar primero, como puede llegar cuarto todavía en esta temporada, así que es importante eso. Vamos a hablarle de Grandes Ligas, que yo sé que hay muchos esperando el tema de las Grandes Ligas. Mirando esa imagen, que es el collage que yo les presento, de los temas y jugadores y equipos que vamos a hablar en el día, ven que esos de abajo, en el centro abajo y a la derecha abajo, hay un jugador del equipo de los Orioles, y hay un jugador del equipo de los Yankees Nueva York. Los Orioles le ganaron ayer a los Yankees Nueva York, y arruinaron de paso el debut, del estelar lanzador Gary Cole, que estuvo fuera, por una lesión en su codo, lanzó cuatro entradas, permitió tres hits, dos carreras, una base por vólico, y ponchó a cinco. Pero fueron los jugadores de los Orioles, Ryan O'Hare, que batió dos dobles ayer con dos empujadas, y Ramón Urias, que batió un jorrón, terminó la noche de 5-2 con dos empujadas, que le dieron la victoria al equipo de los Orioles, sobre los Yankees de Nueva York, en el Yankee Stadium, en el Yankee Stadium, para reducir la brecha que hay, entre el equipo de Bóltimo, y el equipo de Nueva York, en esa sección del este de la liga americana. El juego de ayer se acabó, siete carreras a seis, en diez entradas, fue un juegazo, a favor de los Orioles de Bóltimo. Los Yankees ahora juegan, para la marca de 51 y 25, y los Orioles, para la marca de 48 y 25, la diferencia entre ellos, es un juego y medio. Esta noche, esta tarde, debo decir, a las cuatro de la tarde, es el tercer juego de esta serie, entre los Orioles y los Yankees, que, tengo que decirle a Benjamín Rivera, si los Yankees pierden, o sea, si los Orioles le ganan hoy a los Yankees, debo decirlo de esa manera, no cogen el liderato de la división, se quedarían a medio juego del equipo de los Yankees. Lo que pasa es, que cuando dice Benjamín Rivera, que el cambio de liderato podría darse el viernes, es precisamente porque, el viernes, los Yankees, juegan entonces con los Bravos, y el equipo de los Orioles empieza una serie con los Astros. Y si ese día, el viernes, los Yankees no le ganan a Atlanta, y el equipo de los Orioles le ganan a los Astros, pues si el viernes, tomarían el liderato de la liga. Pero el problema que tienen los Orioles, es que tienen que ganarle a los Yankees hoy, y ganarle a los Astros mañana. Y volvemos a hablar, mi amigo, Benjamín Rivera. Volvemos a tocar el tema del tiempo. El tiempo, no juega a béisbol. El tiempo, no juega a béisbol. Los jugadores, juegan béisbol, en el tiempo. El efecto del tiempo, es realmente, un efecto, que no tiene, que no tiene, no toca, el resultado del juego. Es, sino el resultado del juego, al final, cuando concluye el juego, que es parte del tiempo entonces, como un evento histórico. Pero, no tiene, efectos dentro del juego. Tiempo tiene, el pitcher, tiene 15 segundos para lanzar. Pero el juego no se acaba por tiempo, se acaba por entrada. El tiempo aquí, no tiene nada que ver. Ahora, si los Yankees le ganan hoy a los Orioles, vuelven a tener dos juegos y medio de ventaja. Y si los Yankees le ganan entonces, a los Bravos, y los Orioles pierden con los Astros, entonces son tres juegos de ventaja, tres juegos y medio. El problema de los Yankees, es el de otros equipos, detrás del plato. Gracias, Javier González. Como está gozando con su vez de Nueva York, este, pues, ¿qué le puedo decir? Nada, eso es lo que hay con los Yankees y los Orioles. ¿Qué más hay en las grandes ligas de ayer? Eddie Rosario, se fue de 4-1 ayer, está bateando 184, bateando como designado, en la victoria de los Nacionales de Washington, 3-1 sobre los Diamondbacks de Arizona, en esa división del Este de la Liga Nacional, Filadelfia continúa adelante con marca de 49-25, Atlanta está a siete jueguitos, con 41-31, y entonces está el equipo de Washington, que tiene marca de 36-37, y está a 12 juegos y medio, del líder, que son los Phillies de Filadelfia, los Mets, están a un jueguito nada más del equipo de Washington, los Mets, que de hecho, detuvieron su racha de victorias ayer, ante los Vigilantes de Texas, vamos a hablar de eso ahora, tienen marca de 35-38, como les dije, están a 13 juegos y medio, los Mets, los detuvieron, los Vigilantes campeones, le ganaron ayer 5-3, la racha de victoria, se quedó en 7, para el equipo de los Mets, Paquito Lindor, se fue de 4-1, en el juego de ayer, en esa derrota, de los Mets de Nueva York, los Rays de Minnesota, le ganaron a los Mellizos, perdón, perdón, los Rays de Tampa Bay, le ganaron a los Mellizos de Minnesota, tres carreras a dos, y detuvieron también, la racha de victorias, que tenían los Mellizos, Willy Castro, en la derrota del equipo de Minnesota, sigue caliente, mató ayer de 3-2, con un doble, está bateando a 2-68, José Miranda, Carlos Correa, y Cristian Vázquez, se fueron los tres en blanco ayer, por el equipo de los Mellizos de Minnesota, Correa sigue bateando 310, en esta temporada, los Astros de Houston, le ganaron a los Medias Blancas de Chicago, cuatro carreras a uno, ese equipo, Víctor Caratini, ayer se fue de uno a uno, bateando emergente, en la victoria del equipo de los Astros, y de Joe Espada, el boricua dirigente, manejador del equipo de Houston, ese equipo de Houston, ahora están segundos, en la división oeste, de la liga americana, los Astros estuvieron últimos, por bastante tiempo, y han, le han dado un giro a la temporada, están a nueve juegos, del equipo de Seattle, segundos en esa división del este, de la liga americana, el equipo de Colorado, ayer le ganó a los Doyers de Los Ángeles, el peor equipo, de la división oeste de la nacional, le ganó el mejor equipo, de esa división, siete carreras a seis, Kike Hernández, del equipo de los Doyers, de 3-1, con una carrera anotada, y fue un doblete, lo que pegó, en esa derrota, del equipo de los Doyers, los Atléticos de Oakland, le ganaron a los Reales de Kansas City, cinco carreras a uno, ahí los boricuas, MJ y Meléndez, se fue de 4-1, y Nelson Velásquez, anotó una carrera, en la derrota, de Kansas City, y bueno, mañana, hablamos del resultado, del juego de Woltz y Mordy los Yankees, el papel de los boricuas, en la jornada de hoy, de hoy, y yo, mañana, pues vendré, otra vez, a hablar del tiempo, porque aquí, lo único que el tiempo ha hecho, es darnos a nosotros, la oportunidad, de analizar lo que pasó ayer, pero el tiempo en el juego, Rodrigo, hay un punto, Yankees, que cuando comienza Julio, empiezan a decaer, en un abismo, de perder con equipo de segundo nivel, y ahí el tiempo, no perdona, póngalo en la nevera, dice Benjamín Rivera, vamos a ver, qué pasa en Julio, dicho sea de paso, ayer, Aaron George, no estuvo activo, porque le dieron un pelotazo, en el juego anterior, así que hay un tolete de menos, pero vamos a ver, qué pasa en Julio, Julio cuánto queda, nos faltan, 10 días de Junio, en 10 días, en Julio, señor Benjamín Rivera, yo espero que usted, en todos los programas, que estamos aquí, usted esté con nosotros, incluyendo, cuando yo regrese, de ver a los Yankees, ganarle a Boston, en Boston, está muy bien, ok, los equipos que, en este momento, están entre 12 y 13 juegos, del primer lugar, todavía tendrán oportunidad, claro que sí, recuerda, primero que quedan, ochenta y tanto, casi 90 juegos, a cada uno de los equipos, la racha, el béisbol es por racha, usted tiene que procurar, estas, las temporadas, de perder, de no perder, hay otros deportes, que usted puede ver, un equipo que no pierde, en toda la temporada, o que pierde poco, uno, dos, nueve juegos, el récord en el NBA, son 73 y 9, que de los Warriors, de Golden State, anterior a eso, eran los Bulls, del 96, con 72 y 10, eso usted nunca, lo va a ver en el béisbol, en el béisbol, son 162 juegos, 162, y a diferencia, del baloncesto, que si es por tiempo, si es por tiempo, en el béisbol, usted tiene, que completar, las nueve entradas, hay que dar 27 outs, para usted ganar, y estar adelante, en el marcador, 12 juegos, parece mucho, y es mucho, no voy a menospreciar, que es mucho, la diferencia, excepto, que en el béisbol, como hay tantos juegos, usted tiene oportunidad, de cerrar, esa brecha, considerablemente, además, si usted, está a 12 juegos, hoy, de, el líder, y usted, se racha suficiente, usted tiene buenas rachas, en los 85 juegos, que restan, por ahí, usted tiene, 5, 5 rachas positivas, de 5 victorias, corridas o más, combinadas, con rachas de derrotas, de 3, 2 o 3 juegos, nada más, usted, va a ir cerrando, esa brecha, poco a poco, y si al final, usted no tiene, lo suficiente, para estar en el primer lugar, recuerden, hay 3 divisiones, por cada una, de las ligas, 3 en la liga americana, 3 en la liga nacional, en la ambas son, el este, la central y el oeste, los que llegan primeros, en cada una, de esas divisiones, son, clasifican directamente, a la post temporada, después usted puede, los demás equipos, están compitiendo, por banderines, el comodín, del wild card, y en los wild cards, ahora usted tiene, hasta 4 equipos, que pueden aspirar, el formato, es un poco complejo, que yo lo, lo explicaré, oportunamente, pero usted tiene, 4 equipos, que no entran, de la manera directa, que tienen oportunidad, de entrar, por la vía del wild card, en el caso, de los Mets, de Nueva York, que hemos hablado, recurrentemente aquí, por lo mal, que habían tenido, ese comienzo, yo siempre, he insistido, en que, si, los Mets, están malitos, o estaban malitos, ahora en los Power Rankings, están de nuevo arriba, aunque siguen estando, a cuánto, a 13 juegos, de desventaja, pero los Mets, están solamente, a juego y medio, dos juegos, en el wild card, o sea, que ellos si, tienen oportunidad, de clasificar, si es que, cuando usted ve, de 10, 5, 10, 12, hasta 15 juegos, en la grande liga, en este mes, en junio, julio, usted, siempre piense, que quedan muchos juegos, delante, también usted, tiene que ver, y hacer el análisis, de, ese equipo, que usted está observando, en los últimos, 20 juegos, como ha estado jugando, y usted ahí, puede tener una idea, de cómo se va, cómo va a evolucionar, ese equipo, de cara, al final de la temporada, que va a ser para allá, para octubre, ahora bien, también hemos hablado aquí, que después del juego de estrellas, que no es en la misma mitad, de la temporada, no es en la misma mitad, es un poquito después, de la mitad de la temporada, en términos de juego, después del, del fin de semana, de estrella, la liga se convierte, en una liga, muchísimo más dura, y empiezan a apretar, los lanzadores, empiezan a apretar, los bateadores, empiezan a apretar, empiezan a ver, jugadas más de estrategia, va a haber más toques, va a haber más robo de base, empiezan a, a manufacturar carreras, con más frecuencia, que al principio, de la temporada, es bien complejo, pero siempre sepa, que hay oportunidad, en el béisbol, hay oportunidad, siempre, ahora, si usted cae en el hoyo, bien abajo, como es el caso, de los medias blancas, de Chicago hoy, usted tiene bien, pocas probabilidades, de salir de ese hoyo, porque, el patrón, la tendencia, del equipo de Chicago, poniéndole el ejemplo, de los medias blancas, es que caen, rachas negativas, frecuente, mucho más veces, de lo que caen positivas, y las rachas positivas, son de bien corta duración, dos, tres juegos, y de momento, pierden seis o siete corridos, y ahí, no hay break, si en el caso, de los medias, que ya estamos viendo, que habían estado, en esas, rachas negativas, empiezan a, ganar, y en este caso, creo, tuvieron siete victorias consecutivas, hasta ayer, que perdieron, por primera vez, en siete, en ocho juegos, pues usted está viendo, la tendencia, está empezando a cambiar, y como la temporada, está larga, esas tendencias, son importantes, de reconocer, y poder entenderla, los restos, que están en buena racha, me alegro por Cora, dice, anarquista, Plebeio, Javier dice, ayer no debieron, intentar el robo de base, con el corredor, que pudo ser el empate, yo no vi el juego, de los Mets, Javier, no vi el juego, de los Mets, y tampoco pude ver, los mejores momentos, si yo no veo un juego, pues veo, trato de ver los highlights, por lo menos, al otro día, ¿a cuántos juegos, se detienen, por el receso, de juegos de estrella, José, y lo acabo, lo mencioné, pero lo repito, un poquito después, como 10 o 15 juegos, después de la mitad, son 162 juegos, la mitad son 81 juegos, así que, un poquito, como 15 juegos, quizás 20, los Mets han mejorado, pero hay ajustes por hacer, sí, 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 pero han mejorado, están mejor, Javier, no te puedes quejar, están mucho mejor, y la reactivación de los toletes, es importante, bueno, de nada, Joseph, fue Boone, que envió el corredor a robar, no creo que fuera una buena decisión, perdóname, no, tampoco lo vi, tampoco, ayer no pude ver, el béisbol ayer, y esta mañana, en el ajoro, no pude ver los highlights, yo leí las estadísticas, boom, no me hablé, boom, yo todavía tengo mis problemas, ay, Brian Cashman, sigue siendo el gerente, digo, no, yo lo voy a dejar ahí, más vale, más vale, que ganen la división, por lo menos, más vale que ganen la división, por lo menos, estoy hablando de los Yankees de hoy, bueno, por último, digo, no, penúltimo, las selecciones nacionales de Puerto Rico, de baloncestos, están activas, ayer, la selección nacional adulta, José Alvarado, ya llegó, a tierra boricua, para unirse a las prácticas, de la selección nacional, que van a estar activos, en el repechaje olímpico, desde el próximo 2 de julio, con eso en la nevera, vamos a estar ahí, ya tenemos la acreditación, así es que, vamos a estar ahí, en el choliseo, viendo a Puerto Rico, jugando contra Berén, contra Costa de Marfil, Lituania e Italia, el que gane, ese torneo, pasa para los Juegos Olímpicos, y siempre hay oportunidad, aunque hay gente que le gusta, ya decir que no vamos para ningún lado, siempre tenemos oportunidad, aunque reconocemos que, la cuesta es, la cuesta es larga, y es en Pina, esos, esos equipos, los equipos africanos, que ya están, trayendo equipos extraordinarios, también, sin, no, no, no basta, los elogios, que podamos tener, por los equipos, como Italia, particularmente, y Lituania, pero, de que hay oportunidad, hay oportunidad, ahí llegó José Alvarado, ya se unió, a la selección, que están ya practicando, de cara a ese preolímpico, pero, hay selección, femenina, U18, compitiendo en el AmeriCup, allá en Colombia, ayer, fue el tercer juego, de esta selección, en este torneo, tiene ahora mismo, marca de 1 y 2, quiero primero que vean, quienes componen este equipo, Adriana Robles Rivera, Desirec Nieves Pereira, Desirec fue la estrella, del torneo Busser Beeler, Camila de Pool, Maizonet, Mia Canales Madera, Jasmine Ibar Krums, Diane Crespo López, Arianis Rivera Martínez, Olivia White Rosado, Andrea González, Zion Belcher Aril, Diany Jackson Reina, y Natalia Centeno Ortiz, componen esta selección, U18, de baloncesto femenino, miren, este equipo, como les dije, el primer día del torneo, que fue antier, jugaron contra México, y le ganaron por 5, 69 a 64, el segundo juego, fue contra Estados Unidos, y Estados Unidos, le ganó 102 a 22, vamos a hablar de eso, de eso mismo, y ayer tuvieron un juego, bien bueno, contra el equipo de Brasil, aunque no salimos, no pudimos ganar, nos ganaron 59 a 50, mañana, hoy descansan, mañana juegan contra el equipo de Argentina, ok, vamos a hablar de la derrota contra Estados Unidos, ese es el grupo de jugadoras que está allá, que están dirigidas, dichosa de paso, por Pamela Rosado, la capitana del equipo olímpico de Puerto Rico, Taira Meléndez, Michelle González, y Roberto Cañada, de hecho, ayer, la voz de Michelle González, se fue viral, en las redes sociales, porque, tenía un micrófono bien cerca, cuando estaba gritándole instrucciones, a una de las jugadoras, bueno, el segundo juego, contra Estados Unidos, que nos ganaron por 80 puntos, y, ustedes sabrán, que yo, siempre reacciono, a estos, eh, desenlaces, a estos resultados, bien abiertos, de la única manera, que a mí me parece, que hay que tomar esos resultados, Estados Unidos, tiene el mejor programa, del mundo de baloncesto, no les quepa la menor duda, en todas las categorías, Estados Unidos, si no es el mejor, en cada una de las categorías, en ambas ramas, es uno de los mejores, pero Estados Unidos, en el baloncesto femenino, particularmente, ha tenido, un dominio, grande, en el baloncesto, tanto, en la, tanto, en las categorías menores, como en la categoría adulta, ahora mismo, hay una discusión, en Estados Unidos, de, criticando, porque dejaron fuera, de la selección nacional, a Kaitlyn Clark, a la, novata, fenomenal, novata, que juega, para el equipo de Indiana, si usted ve, el roster, del equipo de Estados Unidos, y usted conoce, a las jugadoras, que están en el roster, que van para los Juegos Olímpicos, usted va, usted va a entender, inmediatamente, que Kaitlyn Clark, no tiene espacio, en esa selección, todavía, no tiene espacio, todavía, en esa selección, de que, la decisión de llevarla, no hubiese sido criticada, no, Kaitlyn Clark, podría pertenecer a ese equipo, sin problema, pero usted ve roster, que van a llevar a esa gente, para allá, para París, y usted no puede decir, que Kaitlyn Clark, debió haber estado ahí, no es necesaria, y de hecho, todavía, no está en el nivel, que están estas jugadoras, que van para allá, yo no hubiese criticado, en lo absoluto, y de hecho, no está en mí, el criticar, si va o no va, Kaitlyn Clark, yo, yo me enfoco, en los equipos de aquí, pero, estoy trayendo el ejemplo, para establecer, lo buenas, lo buenas, que son esas mujeres, de Estados Unidos, en el baloncino, pero eso no es casualidad, eso es producto, del programa, de baloncesto, que tiene ese equipo, que tienen, a diferencia de Puerto Rico, tienen todos los recursos, del mundo, tienen dinero, para tirar para arriba, y tienen, 300 millones, de habitantes, para ir a buscar talento, esa es la realidad, Puerto Rico, sin tener, la cantidad de dinero, no tenemos dinero, para tirar para abajo, tenemos, dinero limitado, en nuestros programas, deportivos, el baloncesto, quizás, es uno de los que más dinero tiene, y con, la limitación, que tenemos, poblacional, en términos, pues, no tenemos, 300 millones de personas, tenemos, un por ciento, de esa población, tres millones, más, vamos a aumentarlo, a cinco, seis millones, de personas, incluyendo, la diáspora, tenemos, uno de los, diez mejores equipos, del planeta, no está mal, el programa, de Estados Unidos, y las categorías, menores, como es esto, que es una de las, de las categorías, menores, de la más, arribita que está, U18, le gana, por 80 puntos, a Puerto Rico, antiel, en esta América, la reacción, señoras y señores, inmediatamente, me comunico yo, con Michelle González, precisamente, y le digo, le pregunto, cómo reaccionó, cómo reaccionaron, las jugadoras, ante ese resultado, contra Estados Unidos, y para mí, es importante, porque yo les he dicho a ustedes, que cuando hay un resultado, usted no quiere perder, por 80 puntos, yo no estoy diciendo aquí, que qué bueno, que perdimos por 80, ahora, perdimos por 80, pues hay que aprovechar, esa derrota, y hay, y en esas derrotas, es que se aprende, de verdad, porque en ese momento, usted tiene, una sola opción, y es confrontarse, con usted mismo, y hacer introspección, como jugadora, en el caso de ella, Michelle, nos deja saber, a nosotros, a mí me gusta, me gustó, el hecho, de haber caído, en ese grupo, porque yo sabía, que iba a ser, un reality check, para estas jugadoras, y lo bueno, de esto es, que estas jugadoras, ahora, que muchas han tenido, mucho éxito, como es el caso, de Cerecnieve, han podido enfrentar, unas jugadoras, que están muy, por encima de ella, en técnica, en fundamentos, en condición física, ahora, ese equipo de Puerto Rico, ese grupo de jugadoras, tiene un referente, clarísimo, a donde ellas, deben llegar, a donde deben aspirar, ese equipo de Puerto Rico, ahora sabe, que el nivel, donde ellas están, no es, el nivel, donde pueden estar, también, para el programa, de baloncesto de Puerto Rico, sabemos, sabemos que, esos equipos, hay equipos, que nosotros, no podemos llegar, con la, creyéndonos, que les vamos a ganar, un mal día, pueden tener cualquiera, combinado con un buen día, que tengamos nosotras, y dar el palo, siempre es una posibilidad, pero, si hay algo, que es importante, en el desarrollo, de cualquier programa deportivo, es tener los pies en la tierra, y una derrota, como la que sufrieron, antes de ayer, los, si es necesario, le va a poner, los pies en la tierra, y yo creo, que estas jugadoras, están muy bien dirigidas, por jugadoras, como son, Tayra, Michelle, Tayra Melende, Michelle González, y Pamela Rosado, que saben, por experiencia, lo que es, coger esas pelas, y trabajar, para no, cogerlas más, por cada vez, perder por menos, hasta, dejar de perder, y yo creo, que la oportunidad, de aprendizaje, se presentó, y yo creo, que la, el aprendizaje, llegará, y llegó, y va a seguir llegando, de que, esa es la realidad, y ese es el referente, y ahí es que queremos llegar, así es que, siempre, siempre, tenemos que ver, el vaso medio lleno, nunca medio vacío, en este, en esta situación, estas pelas, son parte del proceso, de aprendizaje, y es algo, que yo siempre he insistido, Criselia dice, Ángel, Caitlin, y cualquiera de los, de las rookies, podrían estar allí, pero el trabuco, que tiene Estados Unidos, está bien fuerte, para asegurarse, volver a ser campeonas olímpicas, que bueno, que cuando ella se retire, se retienen a descansar, todavía van a estar, las que son rookies, ahora para sustituirlas, hay equipo olímpico, campeón de Estados Unidos, para ratos, solo opino, dice Criselia de Basque, que yo estoy de acuerdo, nadie se hubiese quejado, si Keilin Clark, hubiese estado, de hecho, del punto de vista mediático, hubiese sido acertado, para el USA Basket, por incluirla, por la atención, pero usted ve roster, míense los peces de colores, eso es un trabuco, de verdad, un trabucazo, lo que van a llevar, para París, bueno, y nosotras, vamos con nuestro trabuco, para París, no es que se los olvide, que aquí las olímpicas, son las nuestras, y ahora los muchachos, van a ir a buscar, su clasificación, al repechaje, otra selección, que va a estar activa, a final de mes, va a ser la selección, masculina, U17, que van a estar activos, en la Copa Mundial, que se va a jugar, en Estambul, en Turquía, del 29 de junio, al 7 de julio, coincide, con el repechaje olímpico acá, si es que, vamos a tener, esas dos selecciones, la U17, y la selección nacional adulta, activas, durante el final, en el caso de este equipo, U17, a finales de mes, y principios del mes de julio, Jarel Vigo, Samuel Pino, Luke Cruz, Mason Santiago, Rockne Santiago, Jordan Deal, Justin Román, Richard Rosa, Jaden Colón, Vincent Stewart, Alexander Montes, y Felipe Quiñones, van a estar allí, jugando, su coach, Egedín, Guayito Santiago, asistido por Alex Falcón, y José Laracuente, como les dije, esto va a ser en la Copa Mundial, que va a estar en, se va a llevar a cabo en Turquía, este equipo se fue ayer, se fue hoy, perdón, para España, para Zaragoza, donde van a estar fogeando, contra España, Canadá, e Italia, y luego van a llegar a Turquía, y harán su debut, el próximo 26 de junio, ante el equipo de Egipto, así es que, ponga eso, en la 29 de junio, contra el equipo de Egipto, perdón, ponga eso en la nevera, estamos activados, por las selecciones nacionales, de baloncesto, éxito a todas y todos, bueno, déjeme ver, déjeme venir para acá, volver a donde ustedes, por último, en nuestras plataformas, Joseph Villarobo, que me estás preguntando, del balompié, perdóname, en el equipo nacional de balompié, me estás preguntando, que qué hay, bueno, ya jugaron, ya ganaron ese juego, contra Anguila, los próximos juegos, de clasificación, son el año que viene, en junio, no hay información, hasta el momento, del equipo nacional, de fútbol, me refiero al balompié masculino, empezó la Eurocopa, en Europa, y empieza mañana, si no me equivoco, la Copa América, en Estados Unidos, así que, ya lo sabes, de la selección, como digo, ya acabó el juego de Anguila, no hay juegos, de las clasificatorias, no hay hasta el año que viene, pero, vamos a repasar, qué hay con la selección nacional, los próximos compromisos, y con mucho gusto, mañana, lo traemos acá, Jeremy de León, andaba por ahí, yendo a los juegos, del baloncesto superior nacional, y demás, había, ha traído muchísimas, lo bien bueno, de Jeremy de León, y de Leandro Antonetti, particularmente, ellos dos, es la atención, que le han brindado, al fútbol, en Puerto Rico, fútbol puertorriqueño, porque son talentos, de aquí, y además, en el caso de Jeremy de León, pues pertenecer, a un programa, como el de Real Madrid, pues sin duda, nuevamente, sin duda, la atención está ahí, y su rol, su participación, con el equipo, en las preparaciones, para el campeonato, de la Champions League, pero definitivamente, es una nueva era, en el fútbol puertorriqueño, pero hay que estar, muy de cerca, a las gestiones, de la Federación, puertorriqueña de fútbol, que en los últimos dos años, no ha habido nada más, que controversias, con esa, con esa federación, y su presidente, Iván Rivera, bueno, por último, ya en nuestras plataformas, está, está arriba, una entrevista, que le hiciéramos, a una joven, corredora, de carros, de karting, que son esos carros, que están viendo en pantalla, el karting, es los carros pequeños, son automovilismo, pero pequeño, Paola, del Valle Longo, y yo, tenía un interés, desde la primera vez, que fuimos a un evento, de esta naturaleza, para allá, para el mes de marzo, yo tuve un interés, particular, en hablar con Paola, en aquel momento, no pudimos, conversar con ella, pero, este pasado sábado, hubo otro evento, donde hubo, más del doble, de participación, de lo que hubo en marzo, debo decir, y recuerden, que en aquel momento, los que vieron esa entrevista, que los invito, a que la busquen, el presidente, y organizador, de este evento, el presidente, del club de corredores, de circuitos de Puerto Rico, el señor Carlos Díaz, nos había mencionado, y el corredor, José Ignacio de Varona, nos habían comentado, de que el deporte, había estado, bien activado, antes del huracán María, y después del huracán, debido, pues, a los problemas, de infraestructura, los problemas, que hubo en las pistas, además, vino la pandemia, del COVID-19, pues, el deporte, fue decayendo, y que está, en medio, de un resurgir, y eso fue en marzo, tan es, tan es cierto, que nosotros pudimos, palpar, pudimos ver, observar, que la participación, entre marzo, y el sábado pasado, fue, grandísima, la diferencia, en este momento, estamos hablando, que más, del doble, de corredoras, y corredores, de todas las edades, estuvieron participando, y la cantidad, de personas, que acompañaron, a esos competidores, y competidoras, a la pista de Salinas, el pasado sábado, y hablamos, con Paola, Paola del Valle, Longo, es esa, que está al frente, con el carro, número 372, número 372, y yo quería, hablar con Paola, porque, no es común, históricamente, no es común, ver una, mujer, envuelta, en deportes, de automovilismo, aunque no es, no es la primera, hay unas, competidoras, que son, famosísimas, en Estados Unidos, particularmente, está, Danica Patrick, que corrió, Nascar, y corrió Indy, pero, no es común, ver mujeres, interesadas, o incluidas, debo decir, porque puede haber interés, pero no necesariamente, la puerta abierta, en muchos de estos deportes, que son tradicionalmente, masculinos, ¿no? Pues, Paola está ahí, es parte de esa comunidad, y Paola no solamente, estuvo ahí corriendo, y llegó quinta, en la carrera, como le dicen ahí, a la guerrilla, llegó quinta, sino que ella estuvo, la mayoría del día, además de trabajar, trabajando con su carro, estaba ayudando, y dándole consejo, a los niños, a los niños y niñas, desde tan niños, como de cuatro años de edad, que estaban allí, con sus carritos, y a los padres de ellos, y de ellas, y ella nos habla, de ese, de la pasión, que siente, por este deporte, y lo que le, como le gusta, ayudar a esos niños, y niñas, y a los padres, a integrarse al deporte, una de las cosas, también que nos dijo, fue la historia, de como ella llegó, y hay algo que, les adelanto aquí, si no han visto la entrevista, que ella dice, bueno yo tengo un hermano gemelo, y a mi hermano, le regalaron un carro, y yo pregunté, porque a mi hermano, y a mi no, y bueno, no sabemos, si era porque era nena, como dice ella misma, y ella, insistió, en que quería, intentarlo, eventualmente la dejaron, practicar en el carro del hermano, hasta que le, compraron su carrito, tenía cinco años de edad, cuando empezó a correr, ahora es una joven universitaria, parte del sistema UPR, con miras a entrar a la escuela de medicina, en algún momento, así que, vean esa, esa entrevista, de Paola del Valle Longo, otra, es una continuación, del deporte de cartismo, que habíamos cubierto, en mes de marzo, y ahí lo tienen, así que, muchas gracias a todo, a toda esa comunidad, del cartismo en Puerto Rico, y esperemos, que estemos, aportando, a que siga creciendo el deporte, porque los deportes, no solamente son en cancha, señoras y señores, y en parques, de béisbol, también, hay en las pistas, y hay mucho futuro, en este, en estos deportes de automovilismo, me voy, regreso entonces, mañana viernes, con más acción deportiva, no se olviden, hoy a las 5 de la tarde, regresa, Carmen Genita, se ve, de Betancur, con otra edición más, de que palos es noticia, en vivo, por YouTube, así es que, nos vemos mañana, que tengan excelente tarde, buen provecho, chao, chao, este programa, fue traído a ustedes por, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café, No olvide, que puedes realizar, sus donaciones, a través de, ATH Móvil, en la sección de negocios, como Fundación Periodismo 21, o puede acceder, nuestra página de internet, bonitaradio.net, y donar a través de, Paypal, o tarjetas de crédito, también puede enviar, cheques, o giros postales, a nombre de la Fundación, Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box, 19 40 00, San Juan, Puerto Rico, 00 919, guión 40 00. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.